En pocas palabras niños Get out of here Así que vamos ahí Vamos a darle a Wolverine primero Vamos con Acon Y aquí van a ver el primer error Que cometí Vean ahí Le dice parada, está bien Pero en la segunda que le quise hacer parada Vean, vean ahí Nada Nada, no No hacía parada, ni se cubría Y me mató de una Lógicamente Ahora vamos a explicar el porqué Acá seguimos con Wolverine Esta vez la van a hacer con Blade Y acá cometí El mismo tonto error Que le dice parada Ahí, la primera funciona En la segunda Ya no funcionan las paradas Contra este Wolverine Eso me pasa por Entré sin leer los nodos Y me agarró de punto Como quien dice acá Me hizo leña Sí Me reventó Pero bueno Ahí ya vieron Para Papá Empecé a darle Le estaba andando bien Le estaba andando bien todo el rato Pero Tuve un descuido Ven Miren 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 Ese fue el descuido De nuevo No intercepté bien Y bueno Hasta el queque todo Ahora vamos a darle con Con ¿Cuál es de acá? A ver Sí, sí, sí Con Imperium fue Así es Y acá Bueno Acá sí ya Ya sacamos todo Ya lo que habíamos Experimentado Y vean esta pelea Vean esta pelea Vamos Ahí empezamos a reventarlo La incineración Listo Así era la cosa Pues Sí, es para que vean Para que aprendan De los errores también Y que tengo varios Lógicamente En esos premios De ahí Ya del 100% De eso Y vamos con El otro Bueno aquí Aquí vamos a ir este De frente con Como dije Con los jefes Y esta vez toca con Creo que es el buitre No recuerdo Vamos a ver No Dientes de sable Sí, dientes de sable Así que vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Ahí están los Los anuncios Ahí dejé Por primera vez Los anuncios Para leer Porque nunca los leo Así que lo dejé ahí Bueno Para que también vean ¿No? Están leyendo Toda la vaina Prefiero Me enfoqué En más Amigo Personal Y aquí le dimos Con Primero fue Sí Con Con Ahí estamos leyendo Los nodos Ahora sí Para que cometan El mismo error Pues Algunos no entiendan Pero lo que sí entiendo A darle Estamos listos Y vamos con Warlock Yeah Warlock Reviéntalo Vamos ahí Vamos ahí Una buena pelea Ahí Todo perfecto Ahí Cubriendo Siempre hay errores Lógicamente Vamos ahí Vamos ahí Reviéntalo Esta pelea Le damos Con un buen final Acá Reviéntalo Eso Así Destruosa Aniquílalo Aniquílalo Casi todo Estaba Sincronizado Todo cuadrado Ya estaba Estaba todo listo Aparte que leímos Nos informamos Con los nodos No No Normalmente Yo siempre veo Otros videos Para ver Pero acá no Vamos ahí Destrózalo Eso Venga Acá Cuchillo Pum Ahí Sin problema Fue todo Sin problema Contra Dientes de sal Saber 2 A ver Los premios Los premios Acá Sí Acá Dieron buenos premios Muy buenos Los han dado Muy buenos Ahí Captura Bajo el otro Ya Y acá En este jefe En este jefe Era ¿Quién? Sasquatch Creo Sasquatch No recuerdo Ah no Wittre Acá fue con Wittre Estoy leyendo Los anuncios Ahora sí vamos Acá le di con Creo que le di con Este Sí con Corvus Con Corvus Sí 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 Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Y destroza Los Corvus Y destroza los Corvus No menos estoy mejorando un poco Antes les comento Hasta que yo era más Una bestia Era jugando No de bueno Sino de animal Antes no mataba nada No así de reclamables Hasta que Me acuerdo El primer día reclamable Que di Que di Completación por ciento Justo fue El que salió Como jefe Como Este Wittre Eso recuerdo bien Fue mi primer día reclamable Que yo lo pasé Porque normalmente Siempre me ayudaban Mis Mis Me ayudaban Siempre Me dicen Yo te lo paso Ah bacán Que yo no Cada vez Era Era una bestia Pero bueno Poco a poco Se va mejorando Si o no Y ahí está Victoria Corvus Lo máximo Los premios De acá Que se vino Acá Bueno Un poquito Sí Bueno Vamos con el otro Ya bueno Acá Acá sí creo Que es este Creo que Ah no Este es Jules Fix Así es Así que vamos Acá le di Con También creo que Corvus O Blake No recuerdo No recuerdo Con cuál le di No Con ninguno Con Hyperion Ya Hyperion Ya para que entiendan Hyperion Ya está bien Hyperion Hyperion Salta Salta Vamos ahí Destroza Psss 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 Así que Ahí está Así que ahí está Excelente Las batallas Como vieron La primera Fue difícil Con el Wolverine Pero bueno Hasta ahorita Vamos todo bien Acá lo primero Es excelente Los premios Excelente Potito Bueno Vamos con el otro Ya Acá viene En esta Viene Creo Sasquatch Con las energías Sasquatch Si Este si fue bien 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 difícil Porque Hay unas partes Donde no No le agarro Todavía era el truco A este Cuando O sea Se le puede hacer Parada En unos momentos Pero de ahí Es como Inbloqueable Y Y nada No 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 podía Hasta que ya Poco a poco Pues no Que fe Canción Mira Ahí se van a dar cuenta Van a ver Ahí todo normal Había la parada Toda la cosa Miren Miren Ahí Miren Ahí Ahí fue Que me agarro Este Ya que me 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 Reventó En una Nomás Este Con Este Con 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 Corbus Y vuelve Hacía lo mismo No le encontraba No le encontraba La manera De A que era Salir Ese Inbloqueable Nada No me acuerdo Si fue Con Corbus O con el otro Creo que Le agarré La La vía De eso Para poder Reventarlo Que color Que color Tengo Vamos Vamos Ahí A ver Ahí Era Si No se lo podía Separar De nuevo De nuevo Vean 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 Como me Corrala Miren 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 Pum Pum Le di Con esto Ya que importa Ya Mano Estás ahogado No importa Igualito Eso Vamos Y vamos Ahí Taque Corbus Es También Que bestia Increíble Es este personaje Hay varias La mayoría Son buenos Pero Corbus Uff Es increíble Ahorita van a ver Cómo sale Esto Toma Que toma Ahí está Ahí no sabía Si estaba El Inbloqueable Ese O No sé Si Lo inbloqueable Estaba Tiene que interceptar Como sea Eso Y Y ahí Me agarro Y boom Me reventó Ahí Ches Malditos Squash Malditos Squash Ahí Con cuál Fue Que le di Acá Acá Creo Con el Grito Si Con Blade Vamos Ahí Vamos Ahí Vamos Revienta Lo Blade Vamos Ahí Eso También Es Bueno Ahí Como digo Hay Varios Hay Varios Buenazos Ojalá Que en esta Apertura Que haga Yo creo Que lo voy a hacer Al 27 28 De Este mes Julio Ojalá Que ahí Me salga Este Estoy esperando Que salga Omega Omega Red Ojalá Que me salgan Cosas buenas También Aparte De eso Y doom Pues No lo tengo Para nada Lo tengo Ahí Pueden ver En mis videos Anteriores Ahí Les Les hice Una Encuesta Como que Dice Para que Me den Su opinión A ver Que es Que es Lo que Le gustaría Que haga Así Así que Vamos con El otro Ya Acá Ya Estamos Ya Directamente Con Es El jefe Final El guardián Vamos Vamos A ver Que es Lo que Tiene Igualito Este También Este Buen Acá Es un Poco Tedioso Para darle Pero Igual Había Había Que avanzar Igualito Que Reventarlo Como sea Llega Ahí Yo avanzo No me Revento Los Stickers Hermes Y Volví Y Intensable Ahí Está El Guardián Trabajo Vendido Consecuencias Otro Guardián Si bien Largito Los O sea Muchos De esos Así que Acá Empezamos Con Warlock Que ya Estaba Ya Quería Matarlo Una vez Vamos Ahí Leyendo Los Nodos Por si Acaso Para no Olvidarnos Pero Igual Pues Este Este Empezó A reventar También Así que Vamos Con Warlock Para que Muera Una vez Mantendo Ahí Todo Bien Todo Excelente Pero Igual Warlock Ya Estaba Ya Casi En Muerto Ya No No Podía Hacer Mucho Acá En Esta Parte Si Se Van Dar Cuenta De Que No Podía Esquivarle Su Su Primer Ataque Normalmente Yo Siempre Lo Esquivo Pero Nada No 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 Logre Esquivarlo A Tiempo Así 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 Vamos 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 A Carbis Carbis Ahí está Estamos Andando Bien Toda La Cosa Toda Excelente Cis Cis Canariense Vean Vean Tampoco Le agarré Es No sé Por qué Y esquive De una Y al primero Ahí me cubrí Miren Miren Ahí le hace Su Su Especial De Neón Primero Me cubrí Vean Ya Me alejo Y hasta Pum 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 A reventarlo Así Igualito Estaba Me alejo Todo Bien Ahí Pero Vean Eso Ahí Reventándolo Vean Vean Ahí Ahí viene Eso Me alejo Y Vean Casi me agarra Eso Muy bien Muy bien Y vean Ahí Miren Me agarró Y había hecho Para Bueno Me había cubierto Pues Deje Pero bueno Me agarró Así que Entramos con Arqui Arqui El infalible Arcángel Para que sepan Así les digo yo A cada persona Bum Con Arqui Uff Normal Eso Así Te la llevas Lindo Todo La verdad Que hubiese entrado Con él Desde un comienzo Creo Con Arqui Ya está ¿Ven? Arqui Es lo máximo Pues Arqui Yo lo llevo Siempre Para todo Arqui Es Infalible Infalible Hace Los premios Excelente Bueno Espero Les haya gustado El video Hasta Los premios Por favor Si pueden Comenten Comenten El video Que eso Para interactuar Más que todo Y sobre todo Dejen su like Dejen su like Porque eso ayuda Bastante al canal Si De verdad Que ayuda Bastante Y si pueden Compartirlo Mejor Y Sobre todo Suscríbanse Suscríbanse Para seguir Subiendo más videos O que les gustaría Ver Y bueno Así que nos estamos Viendo en otra Adiós Chao Fui Bien